Ante el anuncio de Federico Antún Valle o Quique Antún de montar un frente opositor y el recibimiento de positivo por parte de dirigentes del PRM, yo simplemente le hago una pregunta, ¿Quién encabezará el frente opositor? ¿Quién encabezará el frente opositor? En el año 1985, la discografía Combo Records lanzaba una canción que se llamaba, que tenía como título, no hay cama para tanta gente. Y eso parece indicar de que aquí en esta alianza entre Macos con Cacata, no hay cama para tanta gente. Porque pregunto, ¿Cuál será la estructura a nivel nacional en materia de alianza que le puede presentar Leónel Fernández al PRM? Un partido que surge por la agitación, por la compra masiva de dirigentes políticos de todos los bandos de la oposición, encabezado por Leónel Fernández. Hay que ver aquí lo que pasó en el 2000, que inicia ese proceso en el 2003 con la compra de Alfredo Pacheco para que traicione a Hipólito Mejía en el poder. Y se haga con la Cámara de Diputados. Y en el 2006 hay que ver aquí lo que hizo Leónel Fernández y el PLD para derrotar a 24 senadores del Partido Revolucionario Dominicano. Y hay que ver aquí qué hizo Leónel Fernández en el año 2008 para comprar un sector del Partido Revolucionario Dominicano y ganar las elecciones en el año 2008. Y hay que ver lo que hizo en el 2010 comprando otro sector del Partido Revolucionario Dominicano para ganar las elecciones del año 2010 de medio término. Y hay que ver lo que hizo en el año 2012. Comprar otro sector para ganarle entonces a Hipólito Mejía. El único, el único, la única, el único político que ha pervertido la política grandemente se llama Leónel Fernández Reina. Por eso le pregunto al PRM. ¿Por casualidad fue el que firmó el pacto de las corbatas azules con Miguel Vargas? Un pacto que fue apoyado por toda la dirigencia política del PRD. Fue apoyado por Hipólito Mejía, fue apoyado por Milagros Ortiz Bosch, fue apoyado por Guido Gómez Mazara en ese momento, fue apoyado por Orlando Jorge Mera, fue apoyado por Nene Cabrera y toda la dirigencia política del partido. Muy bien, pero quien lo firmó, lo ubicó, fue el presidente. El presidente del partido, pero... El presidente del partido y en ese momento Leónel no era tan malo. No, 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 espérate. No, no, no. Ese pacto de las corbatas azules lo que planteaba como solución al problema de la reelección fundamentalmente era volver a la constitución del año 94 propiciada por Peña Gómez. No pudiera volver y regresar, que salía, fuerzas tenían que salir, que iba Danilo, que apostó, que invirtió, que pagó el precio del déficit porque no fue fácil, fue el diónel ladrón, ladrón, ladrón. Y en verdad fue terrible, pero se agenciaba regresar. Lo que aceptó. Pero ¿qué pasa? Pero todos fueron cómplices y compinches en eso. Sí, pero ¿qué pasó después de ahí? Que después de ahí, después que Miguel Vargas, con la mayoría de sus senadores, diputados, le apoya en la reforma constitucional... Por cierto, ¿qué es de Miguel Vargas? Está bien, está bien. Por cierto, don Miguel, Ingrid Jorge, ¿se fue o está aquí? Mira, entonces, ¿qué pasa? Miguel está fortaleciendo el partido revolucionario dominicano y una muestra es, no me gusta hablar en primera persona, la candidatura vencible que tiene ese partido en la circuncrición número 3. Sin lugar a dudas que este domingo, el lunes, quiero darte las gracias a ti, Jesús, porque tú fuiste el primero a quien el Señor usó, porque me presentabas durante muchos años, durante muchos días, como diputado. Y desde aquí, desde esta mesa y desde tu boca, salió ese proyecto a diputado. Y gracias a Dios estamos en primer lugar como una muestra de que se puede hacer las cosas y que se puede creer en un partido. Pero miren, ese no es el tema. Ya esto no es en partido, ya esto es en persona. En persona, bueno, pero... Tú me pongo mejor a un brazo de distancia, digo, no puedes renegar de tu partido, aunque yo me pongo... Pero eso ya es... Porque no, ya con esta nueva ley ya son la gente, son personas, son propuestas de gente y sobre todo gente jóvenes. Así es, así es. Que se está haciendo en muchos litorales. Sí, pero en ese pacto, Jesús, ¿cuál fue el problema? Bueno, que Leónel después que se ve habilitado y ve habilitado a Hipólito Mejía, entonces mete las narices en el Partido Revolucionario Dominicano. Por eso trae la división, por eso fue la división. O sea, que Hipólito Mejía es una especie de caballo de Troya de uno y otro, porque ahora lo que se dice que es aliado es de lo que tú defiendes. No, pero Hipólito Mejía no, Hipólito Mejía no. La política, la coyuntura en el momento que presentaban a Hipólito como el candidato que podía vencer a Miguel y lo utilizaron y utilizaron la candidatura de Hipólito para vencer a Miguel. Pero el primero que hizo lo mal hecho fue Leónel Fernández y por eso hoy un grupo de perremeístas están recios, no quieren esa alianza, porque la primera plana del periódico El Nacional de ayer ven escollos en alianza de Leónel, Luis y Antún por algo elemental. Y le voy a poner dos ejemplos, dos ejemplos. Josefa Castillo en Boca Chica, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, una diputada excelente, una mujer extraordinaria. Pero si la alianza del pueblo llega, la fuerza del pueblo llega, ¿cuál es la estructura que le van a montar en contra de Josefa Castillo allí, los leonelistas? Porque van en una alianza. Por eso pregunto quién dirigirá la alianza. Pero Luis se come el regalo envenenado, el regalito envenenado, de que no vamos a pactar ahora a nivel presidencial. Pero es que ellos no han dicho que se van a liar, Linares. Tú estás partiendo de una base de la suposición, que es correcto hacer suposiciones. Porque esto puede, de muchas maneras, puede esto, tú sabes, muchas cosas pueden ocurrir. Pero no podemos darlo por hecho. Porque mientras tú lo dices así, parecería como que ya pacto. No, es que hay un sector del PRM encabezado por Luis Sabinader que ha tenido conversaciones con un grupo de leonel. Pero ellos lo negaron en lo formal y yo creo que eso es lo que hay que tomar. Pero que lo nieguen es una cosa y que los hechos estén ahí. O sea, se están reuniendo, Ivón. Discúlpeme, se están reuniendo. Y eso no es malo. Eso no es malo, Ivón. En política eso no es malo, que se reúnan. Eso es lo grande, que tú lo estás poniendo como que es un pecado capital. No, no es un pecado capital. Lo que pasa es que... Y la gente piensa que el pecado capital es permitir que el PLD sea opción. No, no es un pecado capital. Pero ¿qué pasa? Usted que en San Juan se gana una candidatura, va a una convención, lucha con un compañerito del partido, pero tiene cuatro años subiendo ese partido y llega el Mesías. El Mesías con Henry Merán. Y hay que entonces abrirle un paso a Henry Merán como candidato a diputado. Entonces, ya es la base de ese partido el que está gritando. Porque el Partido Reformista es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa porque el Partido Reformista necesita a Leonel para crecer. No el PRM. El PRM se pacta en política lo que usted no es capaz de conseguir por usted mismo. ¿Qué no puede conseguir el PRM que Leonel Fernández tenga? Ahora, ¿qué puede conseguir Leonel con el PRM que él no tiene? Más de lo que el PRM le puede quitar a Leonel. Entonces, el regalo envenenado que le dan a Luis, Jesús, Ivón, es corre adelante. Corre. Vamos a correr todos a la presidencia. Y el que esté arriba del otro, cuando salga la primera vuelta, el que quede encima del otro, ese se apoya. Ah, se parece a lo que hizo Daniel. Pero ven acá. Bueno, pero tú estás en un partido político. Lo que quiero decir, Linares, es que parece que es una regla de los mismos. Y lamentablemente, Linares, Miguel no es, por ejemplo, la mejor ficha para hablar de buenos negocios, porque a final de cuentas son negocios en política. Y para que Leonel comprara, tenía que tener quien se dejara comprar. Y yo te puedo hacer una pregunta simple. ¿Quién puede señalar a Ivón o me puede señalar a mí de que nos ha comprado para que digamos algo? No, no, no. Esto es para extrapolarlo a la política. O sea, si nosotros decimos algo es porque entendemos que es así. En algún momento, a alguna persona le puede parecer prejuiciado, le puede parecer acomodado. Ese es su problema. Porque cuando decimos cuatro cosas, nadie nos dice nada. Pero cuando decimos, hacemos un comentario que es, favorece a alguien, es un derecho que también nosotros tenemos. Ahora bien, una cosa es que me compren, otra cosa es que yo compre, y otra cosa es que me deje comprar. No, pero... Son cosas diferentes. Pero no te detengas. O que haga acuerdos porque me benefician si llego al poder o fulano llega al poder. Sí, pero no te detengas en Miguel Vargas. No, no, no. Porque para llegar a Miguel no compre el que me deje. No, no, no. Yo lo que he puesto es un ejemplo, Linares. Porque podemos poner el ejemplo del acuerdo de Rosado, del acuerdo luego que hizo el mismo PLD con otros partidos. La ruptura del PRD. Podemos poner como ejemplo el acuerdo que hizo el partido reformista con el PLD en aquel momento con Juan Bosch para que Leónel fuera presidente. O sea, son muchos los acuerdos. Pero el denominador común de todo eso que tú estás diciendo, Jesús. Oye, el denominador común de todo eso que tú estás diciendo es Leónel Fernández. El que ha corrompido la política dominicana es Leónel Fernández. Desde tiempos de Balaguer. Bueno, en el 96 recibió todo el apoyo de los recursos del Estado para derrotar a Peña Gómez. Para derrotar a Peña Gómez porque no se me puede olvidar cómo es que surge Leónel Fernández, el Mesías, el que ahora se hace víctima. En el 96 Balaguer mandó a votar y puso todo el organigrama del Estado dominicano a votar por Leónel. Pero no te confío porque él apareció como Mesías pero ahora apareció ahora apareció uno como Delfín. Bueno, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué lo derrotó? ¿Por qué derrotó el Delfín al Mesías? Está bien, pero no es lo que estoy diciendo. Es eso. Tú veas, apareció como Mesías pero ahora aparece un Delfín. Un penco Delfín que no es cualquier cosa. Pero lo que pasa, Ivón, es que en política cuando usted hace las cosas creyendo ampliamente en los recursos del Estado usted se choca con la realidad. Y la realidad es que Leónel Fernández esté en minoría, que no puede construir un proyecto solo y que necesita aliados y necesita ir a quitarle el trabajo que han hecho los perremeístas y algunos reformistas. Eso es lo que quiere Leónel Fernández ahora, ir a destruir partidos que ya él ha destruido anteriormente. Eso es lo que quiere porque no tiene estructura a nivel nacional. ¿Qué senador, por ejemplo, va a presentar en Bocachí, en Santo Domingo? ¿Qué senador va a presentar en Santiago? ¿Qué senador va a presentar en Montecristi? ¿Qué senador va a presentar en Barahona? No tiene estructura política a nivel nacional. Suponemos que el PRD tiene todo eso listo, ¿verdad? Porque tú eres PRDísta. Lo tiene, lo tiene. Yo pregunto porque no sé. Bueno, el 27, el domingo. Y todos los seguidores de Leónel que se han ido de todos los pueblos son seguidores que pueden ser candidatos. Bueno, pueden ser candidatos, pero vamos a ver si tienen la estructura para derrotar al PLD, al PRM y al Partido Reformista. Pero esa es otra cosa, y esa es otra parte de la historia. Vámonos. Nos fuimos.